Ahora, pensaba contar un poco mi experiencia acá con pakistaníes, españoles, tengo compañeros de Irán, de América Latina, un montón también. Tengo compañeros del doctorado de Ucrania, gente del País Vasco que estuvo viviendo en otros países, gente que visitó Argentina, no solo en Tierra del Fuego, sino en Buenos Aires también. Yo no tenía experiencia de compartir tanto con compañeros de todo el mundo. Y en ese intercambio y en esas discusiones, como va viendo cada uno, su realidad. Son las 11.04 en toda la República Argentina. En este lunes 13 de junio comenzamos a transitar la última hora del programa de hoy. Y como todos los lunes y como esta canción lo indica, ya estamos en contacto con Silvina Romano, desde España, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Silvi? Buen día. Hola, buen día, Flor. Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Con mucho frío aquí en la ciudad de Río Grande. Me imagino que vos con este clima primaveral que ya nos venís contando desde hace varios días. Sí, acá medio lotería. El sol es tímido. Sale un ratito, después se vuelve a nubiar, pero cuando sale siempre es una alegría. Qué bueno, qué bueno. Es la última semana de primavera. Ya se viene el invierno para ustedes, el verano aquí. Exactamente. Bueno, van a poder disfrutar de un poquito más del sol que nosotros, seguramente. Aquí muchas horas de oscuridad, como te imaginaras, ¿no? Sí. Yo creo que mi experiencia en Tierra del Fuego, el peor mes para mí es mayo, porque junio ya se empieza a palpitar el invierno y las actividades invernales. ¿Vos decís? Y en verano las caminatas, pero mayo es un mes que no te da mucho juego para nada, en mi mente, ¿eh? Igual después alguien le encuentra un sentido que me lo cuente, pero mayo para mí es el mes más duro. Puede ser. Para mí es junio o julio. Ya después de julio ya me parece que uno ya se va... Sí, sí, sí. Uno ya se va aflojando. Silvi, esta semana vamos a hablar de lo que tiene que ver con la cultura. Sí. Yo en algunas entradas o algunos comentarios veníamos hablando de que este año San Sebastián Donosti es la capital europea de la cultura, o una de las capitales europeas. Sí. Que dependiendo del año se pueden elegir una o dos ciudades, y hay distintos eventos en torno a esta capitalía. Lo que se pretende es promover la cultura de las distintas ciudades y la identidad de las ciudades. Y me parecía interesante, tengo un amigo conocido que se dedica a promover la cultura o técnico de cultura, entonces invitarlo a charlar un ratito y que nos cuente de qué se trata esto de la capitalía europea de la cultura. Este amigo se llama Gorka Iribar, o Iribar. Sí, sí. Si bien él no vive en San Sebastián, o sea, trabaja en un ayuntamiento, en una municipalidad vecina, San Sebastián, pero bueno, está bastante en tema y siguiendo lo que implica la capitalía. Muy bien. Bueno, lo vamos a escuchar entonces. Le damos un audio, eso, y después te cuento algunas cositas. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Gorka Iribar, amigo de Silvina Romano, quien nos va a contar qué significa esto de la capital de la cultura europea en Donosti. Hola, Gorka. Bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo y contarnos un poco las cosas que te voy a preguntar para la radio en Tierra del Fuego. Y venimos hablando de varios eventos y comentando la capitalía de Donosti, la capitalía europea de la cultura de Donosti. Quería aprovechar este tiempo para preguntarte qué implica ser la capital europea de la cultura y en este año por qué se eligió San Sebastián para tal fin. Muy buenas tardes. La capitalidad cultural, la capitalidad cultural es un tema un poco complejo. Realmente es un proceso que se inició hace unos años en las que en determinadas ciudades, primero una, luego en una doble capitalidad compartida, se va proponiendo anualmente. Entonces San Sebastián se presentó como candidato hace cuatro años en competición con otras ciudades distintas. En el caso de España fueron cuatro. Ah, también ciudades de España se pueden presentar ciudades del mismo país, digamos. Exactamente. No es una cosa que proponga alguien, sino puede presentar distintas ciudades. En el caso de España hubo competencia entre cuatro ciudades, particularmente entre dos, Córdoba y San Sebastián. Entonces cada uno presentaba un proyecto. Pero en el caso del resto de Europa, finalmente se lo sacó Rockland, que está en Polonia, una ciudad de la que ninguno sabíamos nada. Cuando previamente había sido una ciudad como Liverpool, por ejemplo, o Estambul, ciudades mucho más conocidas. Entonces el salto puede ser enorme o una ciudad muy, muy, muy conocida o una ciudad un poco anónima. Entonces en ese sentido el interés es sobre todo turístico, el convertirse en atractivo. En el caso de San Sebastián, San Sebastián ya es una ciudad turística de por sí, al igual que era Córdoba. Y fue una disputa por convertirse un poquito en ser un centro de turismo. Y cada uno presentó un proyecto distinto. ¿Y cuáles eran las ideas o qué fue lo que distinguió en el caso de San Sebastián de Córdoba para ser elegida? En el caso de San Sebastián la peculiaridad fue que el entonces alcalde Odón Elorta le correspondió una época de finalización del conflicto vasco, que nosotros hemos tenido un poco durante muchos años el estigma del terrorismo, cuestiones identitarias y tal, que son un poquito conocidas pero que no voy a ampliar ahora. Un momento en el que trabajábamos en la transición hacia la paz, él planteó un proyecto en el que San Sebastián tenía que ser un ejemplo de convivencia. En su proyecto se basó todo en la convivencia y en el camino a la paz. Cosa que, por ejemplo, Córdoba trabajó mucho más aspectos, la mezquita, su herencia árabe, histórica y tal, y denunció de cierta forma que San Sebastián utilizara un conflicto político para ganar puntos. Cosa que realmente funcionó. Al final el ex-motiv fue una ciudad por la convivencia, por la paz. Y fue elegida, aunque realmente luego Córdoba presentó la reclamación, lo cual fue bastante divertido y es un tema que duró otros dos años, porque realmente el tema de la candidatura, aunque se celebra este año 2016, se viene preparando desde hace cuatro años. ¿Y estos cuatro años qué tipo de actividades o cómo es la preparación de la ciudad para hacer la capitalía? El problema de la capitalidad es que nadie sabe realmente lo que es. Entonces, digamos que para el ciudadano normal, la perspectiva de ser capital cultural es pensar que se van a celebrar un montón de eventos, que igual en el modelo español vendría a ser considerado como eventos gratuitos, conciertos, teatros, presencia de extranjeros y tal, pero desde un punto de vista más profesional se trataría más de crear redes, colaboraciones, que van desde lo asociativo hasta lo institucional, desde lo más ciudadano a lo profesional hablando empresarialmente. Entonces el gran problema de la capitalidad son las expectativas que tiene el ciudadano a pie y lo que plantean los, vamos a decir, los profesionales del sector. Y en ese sentido, durante cuatro años, todo el mundo ha hablado de la capitalidad, pero nadie ha tenido nunca muy claro lo que es. Incluso ahora que ya llevamos seis meses de vivir la capitalidad, mucha gente no tiene muy claro lo que se supone la capitalidad para la ciudad. Y para vos como técnico del sector o como profesional del sector, ¿qué implicancia tiene la capitalía o qué ventaja le ves o cómo ves que se está desarrollando? Como decís, estos seis meses que lleva San Sebastián en la capitalía. Bueno, la capitalía cultural, obviamente, como he dicho antes, es sobre todo un tema de conseguir una publicidad a nivel europeo de los eventos que tiene una ciudad o del carácter que tiene una ciudad. San Sebastián ya de por sí es una ciudad muy cultural, sobre todo una cultura de consumo, tiene un festival de cine, tiene un festival de jazz. Para ser una ciudad tremendamente pequeña, porque tiene 185.000 habitantes, la oferta cultural es autobasada en el turismo, un turismo rico, no un turismo de playa, ni de chiringuito, ni mochilero, sino un turismo caro, vamos a decir. Es una ciudad que ya no vive. En ese sentido, la capitalidad no ha aportado en exceso, sino que supone un apoyo o un extra. Y luego ha habido un montón de actividades pequeñas, si las hay y las siga habiendo, que en cierta forma no son tan visibles como esos grandes eventos. Entonces, estamos un poquito saturados. Mucha gente dice, pero no hay nada, pero no es verdad. Hay un montón de cosas, pero son muy específicas, muy concretas. Decía uno de los directores de cultura, antes de iniciar el año, hace un año, digamos que hace un año, que hasta ahora, durante tres años y pico, la capitalidad había sido un submarino que había estado trabajando en las profundidades y que ya era hora de salir a la superficie. Era un buen símil, el problema es que probablemente para mucha gente todavía ha salido el periscopio, y todavía no ha salido lo que es el submarino en sí. Entonces, uno de los grandes problemas es que los vuelos difíciles se están pasando muy rápidamente. Ya estamos a mitad de año, se han celebrado tantos eventos, tantos actos pequeños, específicos, que en cierta forma la ciudadanía se ha insensibilizado al respecto. Y está esperando los grandes eventos que tengan el refuerzo de la capitalidad para decir, oh sí, ahora somos capital. Entiendo. Sí, realmente yo el tiempo que yo voy viviendo en San Sebastián es evidente que es una ciudad cultural por per se y que tiene eventos y acontecimientos, digamos, constantemente. No siempre, no exclusivamente ligado a la capitalía, sino que es una ciudad muy cosmopolita y con mucho movimiento. Gorka, por último, para ir cerrando, ¿se hace todos los años la capitalía? ¿Es cada dos años? ¿Y cuáles son las próximas ciudades elegidas? Lo voy a ser sincero. No tengo ni idea cuáles son las dos siguientes ciudades. Sé que están declaradas, pero como te decía, es algo que notoriamente a la gente no le importa. Porque el hecho de que además haya dos ciudades y que ya sea un evento anual... Ah, es anual, entonces claro. Sí, sí, se ha convertido en anual. Previamente sí lo fue, dos, pero como estas cosas que funcionan turísticamente y tal, pues serán otras dos ciudades, pero ninguno sabemos realmente cuál será. Y si lo han dicho no nos acordamos. Muy bien, tarea para el hogar, vamos a investigar cuáles son las próximas ciudades capitalías. Venga. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, allí estaba Gorka Iribar, licenciado en Humanidades y Gestión Empresarial, contándonos también lo que tiene que ver con estas capitalías culturales. La verdad que una propuesta súper interesante que sería muy lindo que se aplicara también aquí en América Latina, ¿no, Silvi? Sí, a mí me parece interesante del punto de vista de poner en valor las particularidades o las actividades de cada ciudad. Y como decía Gorka, puede ser un punto de vista controvertido o por qué la elección de una ciudad y la otra, y estará lo que quiere explotar cada ciudad, ¿no? Respecto a cómo venderse o cómo proponerse. Totalmente. Y estuve viendo, a partir del año 2000, se eligen, es capital europea de la cultura, previamente era ciudad europea de la cultura. Ajá. Y se puede elegir, estuve viendo, dependiendo los años, es una o dos ciudades, este año está San Sebastián y una ciudad en Polonia, Breslavia. Sí. Y el año que viene, lo que le preguntaba a Gorka y que me había quedado para tarea del hogar, cuando están elegidas. Sí. Me gustó la sinceridad. La sinceridad de, no tengo ni idea cuáles son las próximas. Me encantó. Sí, es Pafos en Chipre y Arus en Dinamarca. Como decía Gorka, algunas ciudades son con reconocimiento de una trayectoria como Liverpool. Claro. En el año 2000, Santiago de Compostela, entre otras ciudades. Y también viene bien para poner en valor otras ciudades u otros lugares que no son tan populares o tan conocidos, pero que tienen una riqueza, ¿no? Para mostrarle a los turistas o a las personas que quieran visitar con este acontecimiento. Totalmente. Bueno, y también para una responsabilidad, quizás, por parte de los estados, de las empresas, de todas las personas que trabajan en el sector turístico, de pensar cuáles son los bienes tangibles o intangibles que se pueden dar a conocer de cada lugar, ¿no? Sin duda. ¿Y qué propuesta? Como decía Gorka, y es cierto, y yo lo comparto con el tiempo que llevo en San Sebastián, que San Sebastián ya es una ciudad que tiene muchas actividades. Entonces, dependiendo qué expectativa tengas, puede llevarte una sorpresa o no. Quiero decir, si vos te estás esperando un mega evento o cosas muy particulares, seguramente te lleves a una desilusión, pero no porque la ciudad no sea una ciudad cultural o no tenga cultura para mostrar, sino que tiene tantas cosas que son como cotidianas, ¿no? Todos los días te puedes encontrar con un concierto, con una obra de teatro, con una muestra de pintura, pero no es que se armó por el año por la capitalía. Claro. Se pone en valor o se trata de mostrar algo que pasa todos los años. Y uno ya lo debe naturalizar, ¿no? Habiendo tantas actividades, se transforma en parte del paisaje cotidiano. Sí, tenés que agarrar la agenda y ver qué tenés ganas de hacer. Porque la oferta es súper interesante. Silvi, antes que nos despidamos, te cuento que estuvieron aquí los dos bailarines a los cuales vos les realizaste entrevista en el Festival de Tango de San Sebastián. Finalizaron el seminario la semana pasada aquí en Río Grande y cuando comentábamos la noticia nos acordábamos de vos y de tu primicia aquí en FM 106.9. ¿Tuviste la oportunidad de verlos? No, no los pude ver, pero sí estuvimos dando a difundir la actividad porque se realizó un seminario de tango durante tres días en el Centro Cultural Alem y la verdad que por los comentarios han sido muy positivos y con mucho público aquí en Río Grande, así que nos acordábamos de vos cuando anunciábamos la actividad y también con los comentarios positivos que recibimos. Yo vi unos comentarios de Seba y de Laura en internet que estaban muy contentos, así que me alegro que hayan tenido la posibilidad de conocerlos y de tomar clases con ellos que realmente son muy buenos. Muy bien, ¿vos seguís con tus clases de tango? Sí, ya te cuento que estoy en las últimas semanas en San Sebastián, así que un poco más complicada tratando de cerrar todas las cuestiones académicas y pensando ya en la vuelta, así que menos intenso que como venía siendo, pero sí y con la intención de seguir tomando clases en Ushuaia. Bueno, imagino una mezcla de sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero con ganas de volver y de empezar a aplicar y a trabajar las temáticas allá también, que ya en algún momento estuve trabajando, pero ahora como con una energía renovada. Seguro, seguro que sí. Bueno, por aquí te vamos a estar esperando también. Te mandamos un fuerte abrazo, Silvi, nos reencontramos la próxima semana. Dale, te mando un beso grande y estamos en contacto. Un beso, hasta luego. Un besito. Hablamos con Silvina Romano, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en su columna semana.